Muy buenas amantes de las leyendas del playground, curiosos que quieren saber de qué va este tema y entendidos que quieren conocer alguna aventurilla más de jugadores NBA en el parque. Muy buenas a todos, este es vuestro vídeo. Hoy nos vamos a remontar hasta 2002. Un Kobe Bryant de 23 años que acababa de ganar su tercer título consecutivo con Los Ángeles Lakers se presenta en el Racker Park neoyorquino para jugar el EBC, el Entertainers Basketball Classic, el torneo varaniego que se juega todos los años en este famoso playground de la Gran Manzana. Kobe Bryant demuestra que no se le caen los anillos y que vuelve a las raíces del baloncesto, al asfalto, al parque, a la comunidad, al barrio, para demostrar que se puede ser campeón de la NBA y seguir jugando donde todo empezó. Como os podéis imaginar, la presencia de Kobe Bryant en el Racker Park montó un revuelo espectacular. Esas imágenes de gente subida en los puentes, en las azoteas, en las ventanas de los projects que presiden el parque neoyorquino, se repitieron una noche más. Kobe Bryant venía de ser un dios de la NBA para convertirse en uno más de el playground, en un jugador como otro cualquiera. Sí, con un halo de campeón, con un halo de megaestrella, pero en alguien más del barrio, dispuesto a entrar en juego de Trastock, dispuesto a entrar en el espectáculo que supone jugar este tipo de torneos, y a hacerlo de la manera que vais a ver a continuación. ¡Gracias! 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 Greg Marius, el difunto organizador del torneo, me comentó años después que la presencia de Kobe Bryant, la actuación de Kobe Bryant en el Racker Park, es una de las mejores que se recuerdan en toda la historia del torneo, y posiblemente uno de los momentos más importantes de todos los tiempos en este parque. El jugador fue allí a dar su mejor cara, y sus números hablan por sí solos. 15 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias en sólo la primera mitad del partido. La lluvia empañó el espectáculo y las primeras gotas de agua convirtieron el asfalto del Racker Park en poco menos que una pista de patinaje. Y aún así, hubo que convencer a Kobe para que abandonase la cancha. Quería jugar a toda costa, se lo estaba pasando bomba. Y él mismo reconocería que el interactuar con la gente, el estar tan cerca del público, el formar parte de esas conversaciones de Trastock y de esas provocaciones, le devolvió a los orígenes del baloncesto, le devolvió a la competitividad que él realmente amaba. Lo dijo en la prensa y lo dijo con el tiempo, pero también lo dijo allí mismo en la cancha, donde tuvo buenas palabras para todo el mundo, donde firmó autógrafos, donde se hizo fotos y donde fue uno más del barrio. Hannibal es uno de los speakers, uno de los announcers más famosos de la historia del baloncesto de asfalto en la Gran Manzana y uno de los más famosos del EBC, del torneo. Él fue uno de los protagonistas del partido a su manera. No metió ni una canasta, no hizo ni una jugada, no tocó el balón. Pero solo con su micrófono y con su interacción con el público y con los jugadores, hizo que este partido tuviese una salsa especial. Intentó buscarle un mote a Kobe Bryant desde el primer momento. Además, él siempre ha reconocido que es un fan acérrimo de los Lakers y del jugador. Entonces, quería buscar un apodo que de verdad quedase marcado. Al final, dio con The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, tres títulos, los tres con los que se presentó Kobe Bryant, calentitos, recién conseguidos, le hicieron el jugador más especial que había pasado por el parque en muchísimo tiempo y posiblemente en la historia. Una anécdota curiosa es que con el tiempo, en el DVD del EBC a Cracker Park, la sesión 2, si no recuerdo mal, Hannibal reconoce que hubo una jugada en la que Kobe se vio un poco pillado por una doble defensa y él mismo, micrófono en mano, le puso un bloqueo para que pudiera azafarse y meter canasta. Por supuesto que es muy, muy creíble, porque él siempre ha reconocido que es un fan acérrimo de los Lakers y sobre todo un fan muy acérrimo de Kobe. Un Kobe que hizo historia, que desmontó el mito de que los jugadores NBA no quieren bajar al parque y no quieren arriesgarse a una lesión, a ser humillados o a tener cualquier tipo de percance y sobre todo un Kobe que demostró que la Mamba Mentality ya estaba presente en 2002. Gracias. 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 Gracias.